Hola y bienvenidos al canal, ella es Emma y yo soy María y hoy vamos a seguir con las pizzas sin horno en una versión que a mí me encanta, la hawaiana. Vamos a verla. Comencemos. Aquí tengo mi media piña hawaiana y aquí la corté en cuadraditos bien pequeñitos. La cubro totalmente de agua, la tapo y la llevo a fuego lento durante media hora. Pasado ese tiempo le voy a añadir unas 5 cucharadas de azúcar. La revuelvo bien, bien y la dejo al fuego 15 minutos más tapada. Aquí ya tengo lista mi masa para pizza. Si tú viste mi anterior video seguro sabes cómo la preparé, pero si no lo has visto aquí te dejo el enlace para que aprendas cómo se hace esta deliciosa y sencilla masa. Vamos a prepararla. Le vierto una cucharada del almíbar de la piña y lo esparzo por toda la masa. Le pongo una capa generosa de esta piña que está bien jugosita y bien dulce. Y una buena capa de queso rallado. Como te había comentado en el anterior video a mí me gusta usar este queso cremoso. Pero tú puedes utilizar el que más te guste. Y listo para llevar a la sartén bien caliente a fuego lento tapadita durante 7 minutos. Y aquí tenemos lista nuestra rica pizza. Espero que este video te haya gustado tanto como a mí. Si es así puedes dejarme tus comentarios o tus sugerencias para esta o próximas recetas aquí abajo. Muchas gracias por ver y hasta un próximo video.